Música Gracias a la amistad que tiene el señor gobernador con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto Nosotros hemos hecho un esfuerzo unidos, como nos lo ha encargado el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para que estos ganaderos de escasos recursos de este municipio puedan obtener un apoyo para un semental Estamos hablando que de preferencia solicitamos a los ganaderos que sean ganaderos de poco ganado, de 20, 30 animalitos ¿Por qué? Porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Roberto Sonomales y su servidor estamos en una mezcla de recursos tratando de aportarles entre los tres 20 mil pesos Los toros andan en un precio de 27 mil, 26 mil, 28 mil, algo otro más caro, 30 mil Pero ya esa fue decisión de los propios ganaderos de elegir su propio toro de acuerdo al precio y de acuerdo a su bolsa Entonces es con el fin y la finalidad de que se mejore el mejoramiento genético aquí en el municipio Estamos adquiriendo ahorita 61 sementales para 61 agentes Estamos hablando de que, hablando de 30 mil pesos por semental Estamos hablando de más de 1 millón y medio, 1 millón 800 mil pesos Esta inversión entre los tres niveles de gobiernos, incluyendo al beneficiario ¿Cuánto le cuesta al beneficiario este toro? El beneficiario, él eligió, hay toros que costaron 24 mil pesos Hay toros que costaron 27 mil, hay toros que costaron 30 mil Cada quien le anunció a su bolsillo El gobierno federal y el estatal y el municipal Están concluyendo alrededor de 20 mil pesos por semental Ya varía el precio de cada uno de los sementales que han elegido cada uno de los beneficiarios ¿Cuánto pone el presidente municipal de Guadalajara? El presidente está poniendo 6 mil pesos ¿Por toro? Por toro, para cada beneficiario El gobierno federal y estatal están aportando 16 mil pesos De acuerdo a la zona Hay comunidades que son de alta y muy alta marginación La aportación es más Donde son la zona, en el caso de Guajicori Que está considerado como una zona de media marginación Por la aportación es menos del gobierno De acuerdo a las reglas de operación de cada uno de los programas Tengo entendido que es la primera vez que se hace un evento de esto ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, de hecho hay otros presidentes que han invertido En 10, 20, 30 toros En Guajicori hoy, gracias a la amistad que hay con el señor gobernador Roberto Sandoval Castañeda Nos ha autorizado 61 toros ¿Es un primer etapa o van a...? Es... estos son recursos del 2012 O sea, todavía falta el 2013 Este recurso, esta aportación Que el ayuntamiento de Guajicori planeó Es dinero del 2012 No es ni dinero del 2013 Este recurso se apartó Especialmente para que estos ganaderos puedan Tener ese gran apoyo del gobierno El gobierno, la gente, el gobierno municipal, el gobierno federal Pero son recursos del 2012 Presidente, aún sin dinero Están gritándole al pueblo aquí a este municipio Y el gobierno, la gente también, si no tienen dinero Apliquen el dinero a la gente que más lo necesita Mira, de antemano hay un fondo El fondo 3 en el caso del municipio de Guajicori El cual tiene para 10 rubros Aportar, nosotros le podemos aportar los 10 rubros Y en un rubro específico viene siendo el campo Infraestructura rural Entonces, en ese rubro es donde estamos obteniendo el recurso Del fondo 3 Ya que es para obra Pero dice la normativa que son para 10 rubros muy importantes Que es agua, adrenaje, alcantarillado, educación, salud, vivienda Empedrados, letrinas, puentes Y el campo principalmente Y hoy de ese dinero vamos a agarrar un millón de pesos Específicamente 400 mil pesos para estos toros Para que los campesinos de Guajicori puedan aportar menos Con el apoyo del gobierno federal y estatal Y la otra parte que estamos destinando a los otros 600 mil pesos Los habremos de invertir en la agricultura Estamos hablando de paquetes tecnológicos Para que la gente pueda sembrar Pueda tener el apoyo para que hoy otra vez Como el año pasado Obtengan el apoyo para el MAIBA No, pues agradecerle de antemano aquí Agradecer al señor gobernador Señor presidente de la república Enrique Pella Nieto Por este gran apoyo que le ha dado el municipio de Guajicori El cual estamos muy agradecidos Todos los ganaderos del municipio Toda la gente humilde Toda la gente sencilla Por haber obtenido este gran apoyo Muy bien Muy bien